rebota en el IBEX 35 que después de dejarse ayer un 1,3% ha sumado hoy un 0,63% y recupera el nivel de los 9100 puntos al situarse en los 91119 puntos. El selectivo español se ha visto impulsado por Inditex que ha sumado más de un 1% y también por IAG que ha sumado más de un 3% pero sobre todo por Siemens Gamesa que ha repuntado un 13% después de presentar sus resultados correspondientes al primer trimestre fiscal de 2018 en el que cumplió con las previsiones de ventas pero incumplió las de beneficio y las de márgenes. Los inversores estarán pendientes esta tarde del Parlamento Europeo, del Parlamento Británico ya que se votan las enmiendas al acuerdo sobre el Brexit que alcanzó Theresa May con la Unión Europea. Veremos cómo afecta mañana a los mercados pero también tendrá gran incidencia mañana la decisión sobre los tipos de interés que tome la Reserva Federal de Estados Unidos. Fuera de España hay que destacar a Noruella en que se ha dejado un 14% al cero de la sesión pero que durante la jornada ha llegado a caer más de un 30% tras anunciar su intención de fortalecer su balance al emitir unos derechos por valor de 3.000 millones de coronas suecas para aumentar su flexibilidad financiera. Por otro lado en el mercado de materias primas el barril de crudo cobren rebota más de un 2% y supera los 61 dólares por barril mientras que en el mercado de divisas el euro se cambia por un dólar con 14 centavos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com